Hoy te he visto muy bonita caminando con tu carita de coqueta, dame duro, ay, ay, ay. Y sonríes porque sabes que al mirarme el corazón se me inquieta, dame duro, ay, ay, ay. La cumbia. Ten cuidado con el fuego, candela. Ten cuidado con el fuego, candela. Ella se pone pantalones corto, vestido, taco y bajimama, está como hielo en su tiempo, todo el mundo la toma. Pestuario fino a la modi elegante, cuando se quita tú aparece la mujer del gantel. No le hable de dinero, que ya no ten eso, traele detalles y besos en exceso. Yo me la como entera hasta que llega el hueso, que nadie la toque, que por ella caigo preso. Tú lo que eres una frescuna, la C, como people, vente, montaste en el taxi. Era fina, esa te la creo casi, pero te gané, fácil, le metí tú a la Norkie. La pieza que enfoque al dentro es porque, los pantisitos eran dulce, hoy se singa después de las doce, pero ya, ya, ya. La cumbia. Ten cuidado con el fuego, candela. Ten cuidado con el fuego, candela. The most winning, the most winning. I am Chino, Parruco, el Alfa, Omar Korks, el Alfa, República Dominicana, Claro Tower, Puerto Rico, la C, 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 la C